Bueno, continuamos con la información, me están llegando acá unos mensajes que me dicen 982-73-171-61, este número me marcó a las 12 de la noche pero enseguida colgaron, le mando ese número para que lo dé a conocer, me marcaron a las 12 de la noche, enseguida colgaron, ya no volvieron a hablar, bueno a veces ya sabes, gente que nada más está molestando, tenga usted cuidado con las llamadas de extorsión, ya ve que eso tratan de enredarlo, de intimidarlo, para que usted pueda dar algún número de cuenta, pueda hacer usted hacer un depósito, cuelgue de inmediato el teléfono, no caiga en el engaño de esta gente que se dedica a estar fastidiando y molestando a los ciudadanos de bien. Bueno, ya está André Balán conmigo, buenas tardes André. Buenas tardes licenciado. ¿Hay bastante información? Sí, hoy nos fuimos a recorrer las colonias, estuvimos en Presidentes de México, ahí estuvimos en la calle Luis Aragón, entre Benito Juárez, de esa misma colonia, donde está ahora sí que intransitable, ahí los vecinos se estaban quejando porque no solamente es este problema de las calles que tienen, sino que ahí junto a esta calle hay un parque que no está iluminado por las noches y los niños, pues es el único momento en el que pueden ir a esparcirse y hasta el momento ninguna autoridad les ha prestado la atención debida para resolver estas problemáticas, no solamente del bache, sino también de la luz que le hace falta al parque. ¿Qué diputado es de este? ¿Qué distrito es este? Es el séptimo distrito, según nos comentaba don José Chilla, que corresponde a Marta Alvores Aragón. Esto fue lo que dijo el vecino al respecto de esta problemática que les está invadiendo en Presidentes de México. Que estaba Ana Marta, desde que estaba Ana Marta y eso se suscitó por un lavadero clandestino que había acá. Y este, de hecho Ana Marta vino, lo vio y hasta el momento ella ya salió y no se hizo nada. Ahorita está nuestro nuevo presidente, pero parece que a nuestro nuevo presidente le quedó grande el puesto y no vemos que quiera trabajar. Esto no es de ahorita, esto ya lo hemos reportado, ya han venido varios medios y se ha comentado, pero hasta el momento, ni sus caras. Invitamos a nuestro presidente municipal para que se dé una vuelta y vea en qué condiciones estamos viviendo. Invitamos a nuestra diputada local también, Marta Alvores, para que nos venga a echar la mano también con estas diligencias. También tenemos ese parque que ya lleva más de un año, que no estamos sin luz. Gracias, ahora sí puedo decir que gracias a otros partidos opositores del PAN que ha venido acá a hacer limpieza, porque si no, ni eso haría nuestro presidente. Pero no tienen luz. No hay luz. O sea que los niños no pueden jugar por las tardes porque no hay luz. Yo les invito que vengan a entrevistar en la noche a la gente para que vean en qué condiciones vivimos. De hecho, a veces se juntan jóvenes a ingerir bebidas, a fumar droga. Entonces, creo que este es el problema de nuestro presidente municipal. Pues eso era todo, que nos echen la mano para ver si, porque ya estamos cansados. De hecho, yo ya iba a poner una manta para ver si así nos hacen caso, porque ya no podemos vivir en esta porquería. Vemos que ahí esa parte igual estaba rota y eso sí compusieron y esta parte no. Bueno, esa parte lo repararon precisamente porque llegó una persona a grabar y le echó pedos al presidente municipal. Entonces, precisamente por eso repararon eso. Pero tal parece que nada más donde van a pasar, repararon. Y esto, cuando llueve, es un lodazal. Vea cuántos vehículos se han compuesto por este. Y este, pues yo nada más eso puedo decirle. El exhorto es que lo vengan a componer antes de que empiece la temporada de lluvia. Ya, ya. Ya no podemos esperar. Ya, ya, que se pongan las pilas nuestro presidente municipal y nuestra diputada y que vengan a hacer su labor. El llamado de don José Chilla, vecino de Presidentes de México, que le pide al alcalde que ya le dé una solución a esta calle que se encuentra intransitable. Cabe destacar que previamente, antes de salir a la calle Benito Juárez de esta misma colonia Presidentes de México, pues igual se encontraban en las mismas condiciones, solamente que ahí sí le pusieron el pavimento. Sí bachearon, porque sí están bacheando. Pero bueno, hace falta también este tipo de calles que ya dieron todo lo que tenían y que no han sido atendidas, ¿no? Sí, por supuesto. Y esta que estamos viendo es la calle 10 del fraccionamiento Palmas. Aquí la situación, pues es un poco curiosa, porque la calle donde pasa el camión de Palmas Fidel Velázquez, ahí totalmente bacheadita. Pero a la vuelta, que es la calle Bernardino, China Gutiérrez, pues las dejaron en estas condiciones. Y estaban cerquita. Cerquita. A la vuelta, ¿no? Así se encuentra la calle, es totalmente intransitable. Y bueno, creo que no les dio el slurry o no sé qué. Lo que pasa es que ya sabes lo que dice la autoridad, que le dan prioridad a las avenidas y a las calles por donde pasa precisamente el transporte público, pero también tienen que atender esto, porque ahí vive gente que paga sus impuestos, André, y que también merecen atención, ¿no? Por supuesto, y en esas condiciones, como lo está viendo usted, intransitables. Vea nada más las condiciones de la calle y bueno, los vecinos en las mismas condiciones están pidiendo que se les haga justicia, ¿no? Y por otra parte también, en el fraccionamiento Fidel Velásquez, en estas condiciones se encuentra la cancha, que es un peligro para los jóvenes que van a hacer deporte, sobre todo porque pues ya, esto ya no es un enrejado, ya tiene tubos ahí que podrían de alguna manera lesionar a todos los niños y jovencitos que vayan a practicar deporte por las tardes. Entonces, pues, ahora sí que el llamado a las autoridades competentes para que solucionen esta problemática, ¿no? Allá junto igual, pues, lleno de basura. Fíjate que este problema es muy común en gran parte de la ciudad y a mí me llama poderosamente la atención porque ya ves que el gobernador le ha estado dando prioridad precisamente a los espacios que pueden ser habilitados o rehabilitados, modernizados, para que sirvan como canchas de uso múltiples. Esta es una de ellas, ¿por qué? Porque está mero en el corazón de Fidel Velásquez y hay muchísimas familias, muchísimos jóvenes. Y, bueno, aquí también viene el llamado para los partidos políticos, esos que no hacen nada, no hacen nada, ya sabes, por la gente. Eso sí, cuando vienen los procesos electorales, ahí los ves que andan buscando a los ciudadanos para que los apoyen en sus campañas. Bueno, deberían de hacer algo al respecto, hay mucho trabajo por hacer. Todos los partidos tienen recursos, reciben recursos públicos. En lugar de estárselo gastando en los lujos, porque son lujos los que se dan sus dirigentes, que lo inviertan precisamente y ayuden a los ciudadanos y al ayuntamiento a ir reparando esto que sirve de mucho a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes. Ojalá y lo escuchen sus dirigentes y dejen el confort y se pongan a trabajar, inviertan eso en esto que bien les haría ganar seguramente adeptos para sus causas políticas, ¿no? No, sino que se dediquen igual a la gestión y a la concientización de los ciudadanos. Pero si no hacen eso, menos van a hacer lo otro. Así que creo que estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? Se está pidiendo peras al olmo, como dicen por ahí. Pero bueno, nosotros hacemos el llamado y levantamos la voz, claro está, a nombre de los ciudadanos. Bueno, también ahí tenemos información de unos padres de familia que desde tempranas horas en la escuela Juan de la Cabada exigían la suspensión definitiva del director David Canultec. Pues este director ya había sido inhabilitado temporalmente, pero los padres de familia entre zafarranchos exigieron que la suspensión sea definitiva. Escuche al respecto a este audio. Gracias. 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 Pues así la situación en esta escuela Juan de la Cabada, pues donde los padres ahora sí que se enfrascaron y quieren la suspensión definitiva del director David. Un grupo, otra parte, pues lo está defendiendo. Y aquí yo creo que los padres lo que deben hacer es respetar que la autoridad haga su trabajo. Ya lo suspendieron de manera temporal, mientras se realizan las investigaciones. Claro, hasta las investigaciones van a determinar si este señor lo cesan, lo cambian o siguen su trabajo. Pero aquí los padres deberían de respetar esto, porque lo contrario, van a acabar agarrándose a golpes. ¿Qué ejemplo le dan a sus hijos? Pero bueno, ya saben, se calientan los ánimos y la autoridad tiene que poner orden. Y también tuvieron que llegar hasta ahí también elementos de la PEP para, ya saben, evitar que lleguen a los trancazos. ¿Qué más? Y aquí a las instalaciones de Telesur llegó la ciudadana Claudia Tuz, quien vino a denunciar a la empresa de clase mundial, que es la Comisión Federal de Electricidad, pues le cortó la luz hace tres días y hasta el momento no le han reconectado el servicio. Esto fue lo que dijo al respecto Claudia Tuz. Escuche. Una vez que me fueron a cortar la luz el día domingo, no tenían por qué haberla cortado cuando tengo el recibo pagado. Hasta el día de hoy no me la han reconectado. Ya me vine a checar, desde el día domingo estoy llamando para que me lo vinieran a instalar. Y hasta el día de hoy me dijeron que apenas hasta en la tarde me van a instalar la luz. Bueno, el problema es que toda mi comida se echó a perder. Tengo casi mil pesos en comida porque yo trabajo de noche y yo compro semanalmente mi comida para que yo cuando llegue de trabajar descongele y cocine. Nadie se quiere hacer cargo de todos los gastos. Yo fui a Santa Lucía porque ahí pertenezco y ellos me mandaron para acá, de la Imalecón. Y ellos me dijeron que no tienen nada que ver con los de Santa Lucía, que me traen de aquí para allá. Me gustaría que me apoyaran para ver que me ayuden a que me reembolsen. Algo porque yo soy madre soltera. Yo tengo que tener hijos que mantener. Nadie más. Lo que yo gano en mi trabajo es con lo que sostengo a mis hijos. Yo los fui a ver y me dijeron que fue un error técnico de ellos el corte. Pero que el día de hoy iban a instalarme, pero no porque yo deba, no porque ellos se equivocaron. Que me reembolsen todo lo que he gastado porque pues nadie viene y me da dinero a mí. Lo que yo gano es con lo que voy sosteniendo a mis hijos. Eso es lo que me gustaría, que ellos me reembolsen. Todo lo que mi comida que se echó a perder, lo que ya pagué y todas las vueltas que he perdido. Prácticamente yo no vengo durmiendo nada. Yo así me voy de nuevo a mi trabajo, pero tarde estar viéndolo y que tenga yo luz en mi casa. Son buenísimos para cobrar, pero para instalar la luz, nada. Un calvario el que está viviendo doña Claudia Tuz, porque ya fue a las instalaciones de la Comisión Generales de aquí de San Román. Ahí le dijeron que vaya a la de Santa Lucía porque es a la que ella pertenece y de ahí la mandan. Ahora sí que está del tingo al tango doña pobre Claudia Tuz y hasta el momento nadie les ha resuelto esta situación de la luz. Bueno, pues ahí está, tiene la instancia de la Profeco, que no creo que sirva de gran cosa. Ya ves que la Comisión hace y deshace. Es un verdadero problema con esta gente. Pero bueno, vámonos a tapalizar a Roger Veluete en la línea telefónica. Roger, buenas tardes. Carlos, pues muy buenas tardes. Pues te saludo de la pérdida de los ríos. Pues al igual a los amigos del auditorio que nos ven a diario, Carlos. Adelante, Roger. Carlos, pues anoche el municipio de Palizada sufrió un apagón general en el suministro de energía eléctrica, lo que afectó a cientos de familias y las actividades comerciales. Problema que desde hace años viene sufriendo constantemente los paliseños, sin que hasta la fecha la Comisión Federal de Electricidad haga algo al respecto para dar solución a las deficiencias que existen en el suministro de energía eléctrica. Pues esto ocurrió, Carlos, a las siete de la noche y las diez de la noche, pues se restableció nuevamente el servicio. Y hasta el momento la empresa productiva no ha dado una explicación a los paliseños del motivo por el cual se quedaron sin el servicio de energía. En tanto tiempo, algunos comerciantes tuvieron que cerrar las puertas de su negocio, lo que causó pérdidas económicas a sus establecimientos. Pues, Carlos, en la administración pasada de Fernando Ortega Bernés, pues se colocó la primera piedra para la construcción de la subestación eléctrica del municipio, con lo que se solventaría los problemas de apagones que persisten en la región. Y la obra sigue empantanada, Carlos, y a la fecha, pues la Comisión Federal, pues no ha dado inicio a esta obra, Carlos. Bueno, pues es la empresa de clase mundial, ya ves que también aquí hay quejas por los cortes y que tardan en ir a reconectar la luz. Y ahí, en el colmo, tres horas sin luz ayer por la noche, Roger. Así es, Carlos, pues mira, pues también se cuenta aquí en Palizada con una termoeléctrica, Carlos, pues en su territorio. Y la verdad, pues no beneficia en nada al municipio. Y estos problemas, pues se siguen dando constantemente, sobre todo, pues ahorita que vienen las altas temperaturas, Carlos. Así es. ¿Qué más, Roger? Pues, Carlos, el señor Carabeo Gómez, vecino de la calle Ignacio Allende, entre Manuel García Jurado y Manuel Doblado, de la colonia Centro, solicitó a la autoridad de protección civil que el canal de aguas fluviales que se ubica en los terrenos de Pemex y que está conectado con el periférico La Paz, sea limpiado y desasolvado, ya que permanece en muy malas condiciones desde hace varios meses. Pues, este, no, que el canal de aguas fluviales y negras que está conectado con la ciudad, desde que salió la administración pasada, no ha recibido limpieza alguna, por lo que se corre el riesgo que el agua en temporadas de lluvias e inundaciones llegue hasta las viviendas porque el canal está lleno de maleza, basura y tierra que impide el desalojo del agua, pero solicitó también el apoyo de las autoridades y que no hacen caso y siempre los tiran a loco, Carlos. Bueno, pues ahí está el llamado al ayuntamiento de Palizada que se ponga a trabajar ese alcalde y sus directores. ¿Qué más, Roger? Pues, al igual, Carlos, comerciantes y vecinos de la calle Francisco Javier Mina, entre la Ignacio Zaragoza y Heredia de esta ciudad, dijeron a las autoridades municipales que manden a reparar un caño de aguas negras, ya que se rompió la tubería que está conectada a unas viviendas y atraviesa dicha arteria. Esto está provocando el derrame de aguas negras y expide malos olores a diario con las altas temperaturas. Pues, el problema se presentó de hace más de un mes que el concreto hidráulico de la calle se comenzó a romper por la humedad y el paso y el peso de los vehículos que transitan a diario por la calle Mina. Pues, el desperfecto se le ha notificado a las autoridades municipales. No han hecho nada al respecto, ya que cerca de ese problema, pues, ahí se derrama miles de litros de agua y se localizan las oficinas de la Casa de Justicia, Hospital de Palizada y locales de comida que tienen que soportar los malos olores que brotan de la cañería, Carlos. ¡Qué bárbaro! Así está gran parte de Palizada, ¿verdad? Así hay unas calles, Carlos, que están rotas, los drenajes, pues, le faltan las tapas, Carlos. Y, pues, también el problema es cuando, pues, en esta época de seca, Carlos, pues, ya el problema expide malos olores. ¿Qué más, Roger? Pues, el pasado viernes se tuvo la visita en Palizada de la Comisión de Enlace en materia de fiscalización del Congreso al Estado para poner en marcha el programa de supervisión a los trabajos realizados por personal de la Auditoría Superior del Estado. Pues, Palizada fue el primer municipio visitado y en la sala de cabildo de la Comuna de Palizada arrancó estos trabajos de dicha comisión y el objetivo es verificar el trabajo de los auditores que revisan la cuenta pública en los 11 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Pues, el programa está enfocado a la transparencia en la rendición de cuentas como parte de la iniciativa impulsada por el gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, con el fin de que los recursos sean bien utilizados en beneficio de los campechanos. Muy bien, pues, bueno, ahí están los diputados haciendo su chamba, recibiendo precisamente quejas de paliseños, como el caso de Menandro González, que ahí lo vemos en las imágenes. ¿Qué más, Roger? Carlos, pues, de último, pues, el propietario de esta camioneta, silberado de la marca Chevrolet, color blanco, con placa de circulación del Estado de Campeche, CP30-070, se llevó la sorpresa al encontrar dañado el neumático de su unidad, que dejó estacionada en el centro histórico del Pueblo Mágico. Pues, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en pleno centro de la ciudad, por lo que el dueño de la unidad dijo que siempre dejaba estacionada su camioneta en la puerta de su domicilio en la calle privada Francisco I. Madero, cerca del parque principal Benito Juárez, sin pensar que los jóvenes, amantes de lo ajeno, le hicieran daño en uno de los neumáticos con algún objeto, pues, o cortante, Carlos. Muy bien, Roger. Hasta ahí con la información. Hasta ahí, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Roger, por la información. Desde Palizada voy al corte comercial. Hasta luego. Regresando, le doy la información de Ciudad del Carmen, lo que pasó en el Congreso del Estado, donde ratifican hoy la solicitud de juicio político contra el exalcalde de Ciudad del Carmen, Enrique Iván González López. Regresando del corte. Regresando del Carmen. ред